Sí, contento, contento porque bueno, creo que se vieron cosas muy buenas del equipo, que seguimos creciendo, estamos en una fecha 3 recién, pero el torneo te exige, digamos, que estés muy fino de entrada ya por el formato, así que contento por la victoria, por sumar y porque nos prendimos ahí arriba, seguro. Bien, era un partido donde el protagonismo lo tenían ustedes, eso lo sintieron, sobre todo en el primer tiempo por ahí se notó un poquito de falta de contundencia, pero después, en el segundo tiempo, vinieron todos los goles juntos. Sí, sí, bueno, ellos nos plantearon un partido en donde nos entregaron la pelota y creo que estuvimos muy bien en el manejo de la pelota y en la llegada hasta el arco y después nos faltó ahí estar un poquito más fino en la finalización, como vos decís, si estábamos fino por ahí era un partido ya para cerrarlo en el primer tiempo, pero bueno, por suerte después cayeron en el segundo, así que contento. Bien, más allá de que ellos venían golpeados por una goleada anterior, ¿no se puede subestimar a ningún rival? No, no, eso siempre, en la liga nuestra siempre es así, de hecho estos partidos por ahí a nosotros históricamente son los que más nos cuestan, porque bueno, pues estos equipos se te hacen, se te cierran atrás, son duros, por ahí juegan, digamos, con el tiempo, con la contra y siempre se nos hicieron duros, así que no hay que subestimar a nadie, así que contento por el resultado. Lore, ¿cómo te estás sintiendo vos? Ahora tenés un nuevo compañero en la saga, que es Germán, que bueno, ha jugado en esa posición históricamente, pero bueno, este año vuelve a esa zona y bueno, hacen una buena dupla ahí atrás. Sí, sí, bueno, para mí es un honor jugar con él, un placer, porque bueno, es un jugadorazo, por ahí el que más se tiene que acostumbrar de nuevo a esa posición es él, y bueno, y entendernos un poquito más, pero yo creo que lo podemos hacer bien, de hecho el año pasado jugamos la semifinal contra San Lorenzo, ahí juntos la ida, y lo hicimos muy bien, así que creo que lo podemos andar muy bien. Y uno que por ahí suele ver a Central, ¿sabe que por ahí desde ustedes dos parte el juego del equipo? Sí, sí, este año se plantea mucho más eso, de que nosotros hagamos salida, tanto Germán y yo, y Nahuel también, que el juego arranque desde ahí, porque bueno, creo que se vio hoy, si nosotros estamos finos y acertamos con los pases, atrás de los volantes que nos salen a marcar hay mucho lugar, y eso lo podemos aprovechar muy bien. Bien, recién arranca el torneo, pero me imagino que el objetivo es obviamente volver a repetir el título. Sí, sí, el objetivo es ese, obviamente, llegar a la final, siempre nos planteamos eso, después bueno, la final es un partido único, pero siempre nos planteamos estar ahí en la final. Como te digo, este formato de torneo es nuevo, acostumbrarnos, ir partido a partido, crecer partido a partido, para una vez que arranquen los cruces estar finos, ese es el objetivo. Gracias.